Yo soy de Villa del Dique, arranqué en 2018, cursado, por varios motivos, todavía sigo en los años básicos, y estoy estudiando contado público. Y la primera vez que vine acá fue todo nuevo, no entendía nada. De parte, buscaron mi familia, más que nada los alquileres, y ya cuando tuve que buscar yo solo, las mayores tragos que siempre hay son o te piden muchos garantes, o te piden montos muy altos, que en familia de nivel medio bajo no los puede ir ni cubrir. Muchas trabas que aparecen a través de inmobiliarios, dueños, que vas diciendo, ¿por qué ponen estas trabas? Y tampoco es que se está buscando a las familias muchas cosas. Y de parte de estudiantes, como que decir, tenés que buscar dos, tres amigos más, como para decir, bueno, achiquemos gastos porque no llegamos. Nos tomamos con alquileres de 20, 30, de un monoambiente, y decir, alquilar solo a ese precio es demasiado alto, y decir, dos habitaciones a ese mismo precio, no hay relevancia, decir, acá falla algo. Y la charla de esta, más que nada vengo a ver por la nueva ley, que hay mucha gente que no la entiende, me han pedido ayuda, y yo le intento entender, pero busco más fondos y no la capto. Así que digo, la universidad de oro por su vida, y digo, bueno, le intento entender e intento ayudar al que pueda, repaso, de que voy a estar en la contabilidad también, se van a acercar. Más que eso, no diría mucho. Yo soy Matías Mayna de Santa Fe, Rafaela más precisamente, estoy estudiando licenciatura en ciencias geológicas, ya estoy a punto de recibirme, y para mí venir acá fue un poco difícil el tema de los alquileres, el tema de la garantía, el tema de la propiedad, el tema de venir de otra provincia, ya es muy complicado, es muy difícil, a mí me costó, porque el tema de ir, pedir, firmar las firmas, que allá te firmen con un garante, después venir acá, firmar con otro garante, es muy complicado en ese sistema, y ahora yo creo que con esta charla se van a sacar un poco muchas dudas. La nueva ley de alquileres también incluye algunos puntos que supuestamente beneficiarían a los inquilinos, sin embargo, ¿son más dificultosos estos requisitos? Sí, sí, esta nueva ley, uno de los temas era ese, que iba a venir a ayudar mucho a los inquilinos, y en mi caso no fue tan así, es mucho más complicado, porque piden mucho más papeles, y el tema ese, que yo, digamos, no soy una persona, no tengo un trabajo en blanco, todo esto tiene que estar firmado por mis padres, o por una persona mayor, una persona en blanco, y es muy complicado, digamos, más en esta situación de la Argentina, conseguir esos garantes, así que yo espero que mejore un poco ahora. ¿Y la extensión de los contratos a tres años fue un beneficio o no? Y con la situación del aumento progresivo, con la inflación, todo, no es tan bueno, por el tema de eso que ya está preestablecido, y va sumando y va aumentando mes a mes, y esos aumentos al final del año aumentan mucho, casi el 50% yo tengo un aumento ahora de los alquileres. ¡Gracias!